Hola chicos de YouTube, soy Hinovito, para el canal les sabes de cómo conseguir esta arma que seguro la van a nerfear porque está rotísima. Antes de eso te quiero recordar que le puedes dar like y suscribirte. Ahora sí, empezamos con la guía. Empezamos con la ubicación, sería justo en esta zona para activar el portal que necesitaremos para ir a nuestra arma. Tendremos que ya haber completado el quiz de Rani, solamente busca el quiz de Rani, complétalo y ya tendrás activado este portal que será nuestra llave para nuestra arma. A continuación te voy a estar dejando el recorrido que tienes que seguir para llegar hasta el arma. Una vez que llegues a esta zona y hayas cruzado el portal, solamente sigue mi recorrido y no te tendrás que enfrentar con ningún boss, solamente ve, toma el arma y te podrás ir sin ningún rasguño. ¡Suscríbete al canal! Como están viendo en pantalla habrá ciertos enemigos que te estarán persiguiendo pero yo te recomiendo que pases de largo y solamente tomes el arma. Una vez que llegues a esta zona habrá un boss molestando, te estará lanzando hechizos, yo te recomiendo que te escondas, tomes la arma y te vayas. Listo ya la tendríamos como ven es super potente pero ahora te voy a estar dando la configuración y todo lo que necesitas saber para que esta arma brille con todo su potencial. Tendremos que mejorarla al nivel más 10 en la mesa redonda y los atributos que requeriremos serán fuerza 7, destreza 17 e inteligencia 20. Como ven están bastante bajos y el arma es super OP. Eso sí, les recuerdo que esta arma funciona con inteligencia y para ello tendrán que mejorar su inteligencia mínimo al nivel 50 para sacarle muchísimo provecho. Si no saben donde es es con renala le dan una lágrima larval y ya podrían configurar sus atributos como ustedes quieran. Pero como esta arma funciona a base de inteligencia mínimo la tendrías que tener nivel 50 para sacarle todo su potencial. Después iremos a la mesa redonda y con las brujas compraremos el sello de dedo que nos servirá para activar nuestro encantamiento que será super OP para complementar el arma. Les estoy hablando del voto dorado que aumenta el ataque y la defensa para ti y tus aliados pero lo que nos importa es el aumento de ataque que hará que nuestra arma reviente muchísimo. A continuación te voy a estar dejando el recorrido. Aquí empezará nuestra recolección tendrán que estar en esta zona del mapa y síganme el recorrido. Una vez que estén en esa zona se van a encontrar con este jinete lo tendrán que matar y les dará uno de los primeros hechizos que se lo pueden equipar a cualquier arma que esté disponible. Y ya tendríamos todo para que esta arma brille todo su potencial el voto dorado, la arma mejorada al nivel más 10 y nuestra inteligencia mínimo 50. Esta arma te la recomiendo para encuentros cercanos porque como ven revienta muchísimo ya que tira una especie de explosiones en serie. Así que esta arma está rotísima y seguro la van a nerfear así que te la recomiendo que la uses. Y llegamos al final del video espero que te haya gustado, te haya servido, si fue así regálame un like y suscríbete. Recuerda que eso me ayuda muchísimo y muchas gracias por ver el video completo, nos vemos en un próximo video.